Bienvenidos a Tierra la Vista, un lugar de encuentro para viajeros e interesados en conocer mundo. Para esta ocasión tenemos preparados dos reportajes realizados en Sudamérica, una navegación por el río Paraguay y un arriesgado vuelo sobre los Andes con un avión destartalado de la Segunda Guerra Mundial. Para acompañar estas dos historias estaremos con sus autores, dos reporteros que viajan periódicamente por Latinoamérica. Los autores de estas dos historias que os hemos adelantado en el sumario son Enrique Urdanoz, que es cámara y realizador de televisión. Buenas tardes Enrique. Hola, buenas tardes. Y Miguel Bregasa, fotógrafo y además es coordinador de los dos reportajes que vamos a ver esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, el primer reportaje, el primer documental que vamos a ver lo habéis titulado Carniceros del Aire. ¿Qué significan estos carniceros? ¿Quiénes son estos carniceros? Los carniceros del aire son unos pilotos de aviación que viven y trabajan en Bolivia y se les llama carniceros, vulgarmente carniceros del aire por una doble acepción. Son carniceros porque transportan carne y carniceros porque son aviones donde se mata mucha gente. Bueno, solo lo sabemos dentro de poco cómo es la forma de vida de estos pilotos, pero bueno, una historia de estas, ¿cómo la descubristeis? ¿Llegasteis allá a La Paz, a la capital de Bolivia? ¿Y cómo llegasteis en contacto con estos pilotos tan singulares? Bueno, la historia la descubrimos después de hacer un viaje a Enrique y yo a Paraguay, donde realizamos otro reportaje. Nos trasladamos a La Paz por unos ocho días. Uno de esos días nos dirigimos a Cochabamba y, bueno, tomamos un taxi en La Paz para ir al aeropuerto. Este señor se equivocó para llevarnos a la terminal del aeropuerto y pasamos justo por delante de los aviones carniceros. Nosotros pensábamos que eran aviones de desguace y así se lo comentamos al taxista. Bueno, este hombre nos comentó, no, no, son los aviones carniceros. Nos contó una anécdota que había pasado quince días antes de llegar nosotros a La Paz, que era que uno de estos aviones, viniendo del Beni, bueno, pues no podía acercar al aeropuerto porque uno de los aviones se le falló. Y empezó a arrojar la carne sobre la ciudad de La Paz. A tanto Enrique como a mí nos pareció una historia, bueno, muy truculenta y de ahí surgió la idea de hacer un reportaje sobre la vida de estos pilotos. Sí, porque estos pilotos transportan en aviones que son de desguace, como decís, transportan carne, ¿no? Desde la selva, sobrevolando Los Andes, lo llevan a La Paz, a la capital de Bolivia. Mira, lo llamativo de esto es que son los románticos de la aviación. La gente que le gusta la aviación la idealiza y piensas en un tipo de avión, ese tipo de avión de la película de Casablanca, que es el típico DC-3, que es un avión grande. Entonces son los pioneros de la aviación. Entonces nada más ver aquello fue un flash, ¿no? Y entonces utilizan estos aviones que son cargueros de la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, del año 43 al 45, construidos en esa época. Y entonces, efectivamente, la llevan desde la selva, suben la cordillera de Los Andes, aterrizan la cordillera y llegan hasta La Paz, y allí aterrizan y llevan carne para consumar la ciudad. Enrique y Miguel, vamos a parar la conversación, que casi la acabamos de comenzar. Luego continuaremos, porque seguro que hay muchas preguntas que haceros después de ver el documental. Y ahora mismo nos vamos a ver esta historia, que tiene un desarrollo con un desenlace bastante sorprendente. Nos vamos hacia Bolivia. ¡Gracias! 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 Sobre la ciudad más alta del mundo, caminar es volar. A un mismo nivel conviven personas y cimas, riscos y calles, nubes y hogares. Todo el altiplano parece abandonar la tierra y elevarse hacia el cielo. Muy cerca, pero al margen del Aeropuerto Internacional del Alto, aparecen desperdigados montones de chatarra, que a duras penas recuerdan lo que fueron un B-17, un B-24 Curtis, un Conver 440. Antiguos bimotores o cuatrimotores concebidos para el transporte de pasajeros y mercancías, o para los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero no todos han caído entre los restos. Algunos mantienen el loco empeño por volar. Son los carniceros. En aviación, nosotros somos quijotes de la aviación, amantes de nuestra profesión. No normalmente lo hacemos por una renumeración económica fuerte, sino porque nos hemos formado y tenemos tal cariño a la aviación. Tenemos todavía que trabajar con equipos obsoletos, ¿no? Por ejemplo, el horizonte artificial, que es la succión, que hay que estar cada rato ajustando, porque si eso se mueve, el avión toma otra posición. Y no pasa así en los aviones modernos. Todo es muy preciso, ¿no? Es una emoción muy diferente, porque se vuela con los nervios siempre predispuestos a cualquier cosa. Uno de los pilotos más experimentados de Bolivia es el capitán Walter Vallivian. La primera tanda de la Escuela Civil de Pilotaje son tales, 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 tales señores. Entre ellos estoy yo, claro. Y es increíble pensar que de esos nueve que estamos, solamente vuelo yo. Es decir, siete han muerto en accidentes de aviación, uno no voló nunca más después de recibirse, y yo que, gracias a Dios, sigo volando. Con más de 25.000 horas de vuelo, el capitán Walter Vallivian es uno de los últimos pilotos carniceros. Un Quijote aéreo, fiel a su trabajo, que ama a su avión como a una mujer. Sin medios, con la única precisión de sus manos y el saber hacer, fruto de la experiencia. Los mecánicos reparan y conservan lo que otros desecharon. Magos del motor, que fabrican sus propias piezas o recomponen otras de algún avión destrozado. En realidad, acá, todo mecánico es un orfebre. Acá fabricamos piezas que verdaderamente no podemos conseguir por otro lado. En Bolivia, todos nuestros mecánicos son muy laboriosos y muy capaces en aviación para fabricar repuestos, para reparaciones, y en fin, un sinfín de cosas que creo que en otros países no basarían por seguridad de las mismas aeronaves. Únicamente el olor a gasolina y aceite hace pensar que nos encontramos en un taller. Solo unos hombres vestidos con monos de trabajo, algún motor y algunas piezas indican que se haya en funcionamiento. Limpiar una pieza de polvo y arena, lijar un cilindro o colocar un rotor. Un mecánico carnicero es capaz de todo. La seguridad de los pilotos depende de ellos. Prácticamente todos los tipos de aviones que hay en Bolivia los he piloteado. El Curtiss es uno de los aviones más nobles y de los mejores para nuestro medio porque la gran mayoría de las pistas en Bolivia son de tierra. O sea que con una lluvia, bueno, se quedan prácticamente inoperables. Y este avión sí se defiende muy bien en lluvia. Uno de los aviones que más me gustó volar y lo he considerado una maravillosa nave es el B-17, la famosa fortaleza volante de la Segunda Guerra Mundial. Un avión increíblemente noble porque incluso una vez se me dio a aterrizar con dos motores parados de la misma ala. Ahora estoy volando un Convert 440 que lo considero un avión muy fiel con motores muy finos que el piloto realmente antes de tener la falla ya prácticamente está sobre aviso. Pero, ¿cuál es la misión de estos hombres? Ellos que la realizan a diario la llaman el carneo. En esta ocasión el arriesgado viaje durará dos horas y media. Lo realizarán a bordo de un Convert el capitán Vallivian como piloto Eugenio, al que llaman el pajarito, como copiloto y Elías, el mecánico. Todo está ultimado hacia las 7 de la mañana. Solo queda comprobar la hoja de ruta confirmar un buen clima en la cordillera instalarse a bordo y ponerse en posición para iniciar el despegue. El destino alguna hacienda ganadera en la región oriental de El Beni. Para llegar hasta allí es inevitable atravesar la cordillera de los Andes un peligrosísimo inconveniente de 200 kilómetros de espesor y 6.000 metros de altura. Hay pocos pasos para atravesar la cordillera. El trayecto habitual del capitán Vallivian cruza los Andes por el Colorado entre montañas y cerros que a duras penas va sorteando hasta llegar a su destino. Esa es una persona despegar bien total. Hay un avión perdido hasta ahora, hace unos 21 días. Este avión salió de Santana en la mañana a Bellavista y estaba volando de Camiar a La Paz. No, no, las condiciones no eran tan malas. No había muy mal tiempo. Solamente en cordillera estaba cubierta la cordillera. Bueno, no llegó a La Paz, se lo declaró en emergencia, etc. Y lo triste es que este piloto es uno de los pilotos también más experimentados que tenemos en Bolivia. Teníamos porque es de suponer que, bueno, el momento crítico es el de sobrepasar el Cerro Colorado. Aún sin carga, el viejo avión del capitán Vallivian supera por muy poco la barrera. Esta vez ha habido suerte. Sin contratiempos dejamos atrás los Andes y comenzamos el descenso hacia la hacienda ganadera en plena selva. La Paz La Paz El avión se aproxima a su destino Palmira, una hacienda ganadera La tripulación se prepara para afrontar el aterrizaje en la selva El último obstáculo del viaje de ida Solo existe una pista pavimentada en toda la región de El Beni La de hoy, al igual que la mayoría Es una pista de tierra y piedra que se convierte en un auténtico barrizal cuando llueve Esta vez el piloto respira aliviado, no hay lluvia El 1-9-6-1-1-0 en Palmira, hasta mañana Hasta mañana La llegada del avión supone un acontecimiento Un acontecimiento extraordinario entre los habitantes del poblado La tripulación es acogida con respeto y alegría El avión es su único contacto con el altiplano Los pilotos son admirados por todos Son los mensajeros de la gran ciudad De donde traen alguna mercancía Pero su gran valor es el de llegar hasta allí Para poder dar salida al único producto de estas haciendas La carne Debido al excesivo calor diurno Es necesario esperar a la noche para sacrificar y descuartizar el ganado Uno a uno son despellejados y troceados Para luego pesarlos en una dudosa balanza romana Un exceso de peso podría resultar nefasto a la hora del despegue La bodega del avión tendrá que estar cargada a las 5 de la mañana Y todos han de intervenir Hombres, niños y mujeres El olor a sangre y vísceras impregna el lugar Convocando a perros y cerdos que aprovechan cualquier descuido Para llevarse su parte Al amanecer La bodega del avión está llena de carne Aunque el máximo permitido son 5.500 kilos Lo normal es que se carguen 1.500 o 2.000 kilos de más Esto se traduce en serias dificultades a la hora del despegue Por la pista sin asfaltar de la selva O cuando es necesario tomar altura Para sortear con éxito la cordillera de los Andes Los trozos de carne se amontonan a lo largo del interior del avión Amarrada con cuerdas Y distribuida con más o menos acierto De modo que el vuelo no se desestabilice O provoque la rotura del tren de aterrizaje Dando lugar a los temidos panzazos Al amanecer El avión se prepara para partir El capitán Vallivian está acostumbrado a despegar con sobrepeso Pero sabe por experiencia Lo importante que es tener la mercancía bien amarrada Nos fuimos al despegue Y lo que sentí fue Como si el avión entrar en barro Una disminución Brusca pero no muy notoria de velocidad Y yo en curtir le daba unos 3, 4 golpes de compensador Para hacia adelante Para que levante la cola y ponerme ya en posición horizontal Pero esta vez 10, 4 golpes de compensador y no levantó Entonces en ese momento me di cuenta cual era el problema Y el momento que cortaba aceleradores ya para abortar el despegue Se levantó el avión La nariz al cielo porque toda la carne se había ido a la cola Entonces ya sabiendo lo que me esperaba Grité Nos matamos Lito Y la contestación del copiloto Mala suerte capitán Escuché a la gente que venía a auxiliarnos Y levantando la mano la agité Y escuché Apúrense, apúrense, están vivos Realmente ese momento me emocionaba Bueno decía, ellos ya comentaban que Vieron el golpe del avión y la cola La cola simplemente era la que venía dando volteos Detrás de nosotros Nosotros ya estábamos clavados en el lago Para evitar la intoxicación por falta de aire Los tripulantes llevan a bordo oxígeno de emergencia Que aplican a su boca por medio del manguito Un pequeño tubo conectado a una bombona de oxígeno En toda mi vida de piloto he recibido ocho rayos en el avión Que es impresionante de verdad Y la más impresionante fue una que cayó en la trompa En la nariz misma del avión Con una luz violeta pero intensa Y un estruendo también violento El más impresionante en realidad Pero después no Había pasado zigzajeando el rayo hacia la cola Dejando un boquete en la salida Pero uno de esos rayos Le cayó al magneto del motor izquierdo Entonces cortó ese magneto Y lógicamente tuvimos que parar ese motor Y regresar Pero después Es más espectacular Que peligrosa diría yo La tormenta eléctrica en vuelo Dejamos atrás la cordillera Y su espesura de picachos, nubes y riscos El altiplano aparece bajo nuestros pies Como una inmensa calva en un bosque de montañas La pista de aterrizaje Es como un recuerdo que aflora a la mente Tras un olvido momentáneo Antes de tomar tierra El capitán Vallivian apaga su motor derecho Un desafío de locos Para los acostumbrados A la tranquila seguridad De cualquier país desarrollado Pero insignificante y divertido Para uno de los mejores pilotos Carniceros de Bolivia El capitán Vallivian apaga su motor El capitán Vallivian apaga su motor Ahora dale Ahora dale Ahora dale Mira hasta mañana El capitán Vallivian apaga su motor 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 Enseguida se descarga la carne. Las mujeres, ataviadas con los ponchos tradicionales y en la cabeza el sombrero borsalino, merodean por las cercanías para conseguir alguna víscera o una piel con la que aliviar su miseria. A veces es necesario disparar contra los perros hambrientos para alejarlos de la carne. En el interior del avión los hombres sacan los últimos trozos, el carneo finaliza. Pero es posible que esa misma tarde Vallivian vuelva a salir. No es extraño, hay días en los que tiene que viajar hasta cuatro veces. ¡Ay! 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 Con la incertidumbre de no saber si el cabeza de familia llegará o no a la noche a casa, viven las familias de los pilotos. Durante sus cortas estancias en tierra, rememoran con nostalgia mil situaciones de peligro o pasan lista a los compañeros que se llevó para siempre la cordillera. El primer accidente que tuve en B-17 fue en San Borja, que era nuevo yo en B-17, tenía unas 40 horas nada más al mando de ese avión, de ese tipo de avión, y me pegamos de San Borja y pido tren arriba, el copiloto obedece y mira a su tren y dice, tren derecho subiendo. Yo miro el mío, tren izquierdo se ha trancado, le digo, tren abajo, vamos a regresar, porque una fallada al subir el tren se entiende que hay que regresar de inmediato, ¿no? Y bueno, tren abajo, no baja el tren, tren izquierdo trancado, el derecho bajó, el izquierdo trancado. Bueno, y empezamos a dar vueltas y vueltas sobre San Borja para consumir combustible, para evitar o ser menos riesgoso el incendio y el panzazo. Y mientras tanto la gente, que se dio cuenta del problema, venía a la pista, venían heladeros, venían, ven de tortas y de todo. Y bueno, ya, cuando uno va a hacer el panzazo, el accidente, los nervios no van engañando a uno, ¿no? Entonces ya le digo yo al copiloto, ya de una vez vamos al panzazo, porque los pasajeros se están poniendo nerviosos porque llevábamos tres pasajeros. Y el copiloto me dice, oh, espera, hombre, que se reúna más público. Como somos un país subdesarrollado y no tenemos en la mayoría seguros de aviación para los cascos de nuestros aviones, suscitado un accidente, un siniestro, pues nosotros tratamos de recuperar la mayor posible cantidad de piezas servibles de estas aeronaves siniestradas. Y esas tenemos como stock en nuestros almacenes para ir remodelando y para ir cambiando las piezas que nos faltarían en nuestros aviones. ¡Suscríbete al Mahabatro! La denumeración por hora de vuelo en la actualidad es más o menos 30 dólares. Pero más es el cariño, el amor, porque la aviación esta se nos está perdiendo, desapareciendo, pero nosotros seguimos haciendo esfuerzos porque no sea así, por lo menos que nos acompañe unos años más esta aviación tan querida. El último accidente, y Dios quiera que sea realmente el último accidente que tuve, fue en un Comber 440 y era un vuelo a Zambor. Y el despachador del avión me dice, ¿con qué copiloto va a volar el capitán? Y yo apuntándolo a mi hijo con él. Bueno, ya cuando estábamos en... terminando prácticamente las últimas estribaciones de la cordillera, la alarma de incendio del motor 1, se encendió y empezó a sonar la alarma. Paré el motor, traté de apagar el incendio con el extinguidor 1, con el 2, nada. Y los pasajeros entraban a la cabina desesperados. No nos mate, capitán, no nos mate, capitán. Porque mi intención era llegar hasta Zamborja, porque estábamos bastante cerca, pero miraba a mi hijo y me daba una pena y un arrepentimiento de haber sido yo quien me escogía a él para matarnos, ¿no? Entonces decidí tirar nomás el panzazo antes de llegar a Zamborja. Con mucha suerte, porque escogí una parte más verde, más oscura, que había tenido agua debajo. Bueno, entonces el avión empezó a correr, porque el tren izquierdo no existía, el incendio, se terminó de quemar, se cayó el tren, pero el tren derecho estaba y la rueda de nariz también. Entonces fue casi un aterrizaje. Y el agua y el barro del lugar ese, regó el avión y prácticamente apagó el incendio, porque cuando ya perdió velocidad el avión, se inclinó sobre el ala que no tenía tren y clavó el hocico a la tierra, pero apagamos el incendio. Gracias. 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 Los Andes. Y se meten en nubes y se meten en nubes y a meterse en nubes vuelan ellos, el vuelo es con, es visual, no apenas tienen instrumentación. Entonces, claro, a meterse entre las nubes no se ve nada. Entonces, yo pasé unos momentos verdaderamente nefastos, unidos a la altura, que no hay, no hay presurización, no hay nada, que te ahogabas, ¿no? Íbamos a 5.600 metros, te ahogabas. Entonces, los nervios, la altura, todo, lo pasamos bastante mal. Y además, lo que se contaba antes de realizar este reportaje, pues justamente había desaparecido otro aviador, ¿no? Sí, el día que llegamos a La Paz, bueno, quedamos concertados con Walter Vallivian para explicarle qué es lo que queríamos hacer, y en esa charla nos comentó que uno de los aviones que había ido por carne al Beni, pues se había perdido, y llevaban 20 días que no habían encontrado ni siquiera los restos, ¿no?, en la cordillera de los Andes. Lo cual, bueno, pues, para empezar, la estancia en La Paz era un poco preocupante. Ya hemos dicho que estos pueden ser los últimos románticos de la aviación. ¿Y cómo se toman estos románticos de la aviación su filosofía de vida y su filosofía de muerte? Porque la vida y la muerte me imagino que rondarán muy juntas. Entonces se ríen, se ríen un poco de la muerte. El mismo Vallivian dice, mira, de los nueve que estuvimos estudiando de mi promoción, yo soy el único que vive, y a continuación risa, risotada, ¿no? Y luego ellos sienten la aviación, o sea, sienten que volar es volar en un aparato de este tipo, no es volar un reactor, es sentir, ir entre las nubes y ver cómo el aparato cae, desciende, sube, y lo sienten en las manos, ¿no? Entonces son románticos, sí. Sí, yo creo que va un poco asociado a la propia vida de Latinoamérica, ¿no? El por qué esta gente vuela en esas condiciones tan precarias, pues porque la vida en Latinoamérica en general es dura para la mayoría de la gente. Entonces, el trabajo que hace Walter Vallivian y otro tipo de pilotos es una forma de medio de vida con el cual tienen que luchar día a día. El riesgo que corren lo saben, lo saben y saben que más temprano, por volar en esas condiciones, pueden sufrir un accidente como ha pasado con Walter Vallivian y con otros pilotos, ¿no? Pero va intrínseco con Latinoamérica, yo creo. La muerte ya la tienen asumida, no es algo del cual renuncias a la muerte y dices, no, no, es posible, ellos ya la llevan asumida. ¿Y su familia? Porque este documental, Carniceros del Aire, lo habéis llevado, después de haberlo producido, lo habéis llevado a la viuda, lo ha visto la vida, qué sensación. Yo volví al año siguiente de que estuvimos haciendo el documental y le llevé una copia que me había dado Enrique y le llevé la revista donde yo publiqué el reportaje. Y la verdad que fue unos momentos muy emocionantes, ¿no? Porque ver este documental con ella en su casa y con su familia, pues fueron momentos de gran tensión, de mucha emoción, la mujer lógicamente lloró, pero la verdad es que me agradeció muchísimo el que le hubiéramos hecho este documental porque era un recuerdo que le quedaba de su marido, ¿no? Ella no renunciaba nunca a la vida del marido, o sea, entendía que tenía que ser así y no creo que le convenciera de lo contrario, era su vida y era lo que él sentía y lo que le gustaba. También habéis visitado al dueño de estos aviones de desguace, todavía sigue con el negocio, se está acabando el negocio, todavía le quedan pilotos... En esa misma visita yo le llevé al dueño del avión, ¿no? Y bueno, ocurrió lo mismo que con la viuda, se emocionó y bueno, me enseñó a continuación otro avión que había comprado después de que se había estrellado este. Nos lo enseñó, era un mismo modelo, un Conver, y luego este año pasado, que hemos estado unos días, Enrique y yo, nos contaron que ese avión que yo había visto, hablo de abril de 93, cuando yo fui, y esto fue en octubre en 95, se había estrellado también y tenían otro tercer avión. Pues vaya moral que tiene, ¿no? Creo que me comentaron que eran, quedan cuatro aviones que hacen este tipo de... Un negocio peligrosísimo, por lo que se ve. De 26 que había hace poquito, en 4 o 5 años, quedan cinco aviones. ¿Y qué pasa, que no hay camiones frigoríficos en Bolivia para que tengan que andar así? Precisamente, una de las razones por las cuales hay poca gente que se dedica a esto es porque ya traen desde el Beni, que está a unos 700 kilómetros de La Paz, con camiones frigoríficos, claro, hay que subir hasta los 4.000 metros, prácticamente, y está La Paz, ¿no? 3.800. Pues ya están con camiones frigoríficos y bueno, y también el que volar en estas condiciones es muy arriesgado. Las carreteras están mejorando. Vamos a pasar de Bolivia a Paraguay, vamos a ver dentro de poco...